Siempre lo he dicho y lo he externado. En mi niñez yo siempre tuve un deseo de tener un juguete en particular. Pero cuando hubo esa bendición o cuando ya estaba marcada esa bendición para llegar a la vida de su hermano, yo me acuerdo que el hermano Daniel Núñez se paró un primero de diciembre y empezó a hacer la invitación por orden del apóstol de Jesucristo. Y en aquel y en aquel año, dijo el hermano Daniel, la primera ofrenda será empezando el año. Dice hermano que ya tenía destinado para tus hijos comprarles un juguete, una ropa, un calzado. Veles enseñando. Que ese dinero ahora se va a ir para una casa de oración. Pero yo cuando paso y yo cuando veo aquel templo, yo te soy sincero, yo me acuerdo de mi juguete. Pero cuando veo ese hermoso templo, digo no hay mejor lugar que ese. Porque se hace con amor, porque se desprende hermano con uno que me hubiera ganado yo con un juguete y que no se hubiera edificado el templo.